Marlon Martínez narra a las autoridades lo que hizo con el cuerpo de Meli Peguero. Marlon Martínez acusado de la muerte de su novia Meli Peguero, narró a las autoridades que introdujo el cuerpo de la adolescente a su carro y luego la lanzó de un puente. Confesó que la joven comenzó a sudar sin razón porque el aire estaba prendido, le pidió que le buscara agua en la cocina, luego comenzó a sentir dolor debajo de la barriga y cuando se dio cuenta comenzó a sangrar por la vagina y lo primero que se le ocurrió fue llevarla al baño. Minutos después se percató de que ya no estaba viva, la llevó a la cama, volvió a la cocina y ya cuando regresó le preguntó cómo se sentía, pero no respondió. Agregó que lo que se le ocurrió fue buscar un saco que se encontraba en la cocina del apartamento y la entró y lo bajó por los escalones y luego al baúl del carro, y en la calle Colón, pasó por el cementerio y encontró un puente y la lanzó ahí, expresó Martínez, principal señalado por la muerte de la adolescente. Este mismo martes, las autoridades judiciales pusieron en libertad a Henry Martínez, tío de Marlon, quien recibió una prisión preventiva de tres meses como medida de coerción, ya que en principio figuraba como cómplice por ocultar el cadáver de Meli conjuntamente con Simón Bolívar Ureña. El primer tribunal del juzgado de instrucción penal fijó para el 18 de los corrientes el inicio de la audiencia preliminar del caso. Por el crimen de Meli solo siguen en prisión Marlon y su madre Marlene, para quienes el Ministerio Público solicitó condenas de 30 y 20 años de prisión, respectivamente. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like.